de la autopista Medellín-Bogotá en el tramo El Santuario Caño Alegre. El cierre fue en el kilómetro 79, sector La Josefina, como consecuencia de un deslizamiento de tierra en el cual quedaron afectados dos camiones. La emergencia fue atendida por el personal de Envías y cuadrante vial Río Claro. En el momento solo se permite el paso vehicular por un solo carril. Las autoridades recomiendan transitar por la zona con precaución, pues estima que la temporada de lluvia se extienda hasta mediados de diciembre y además se puedan generar nuevos deslizamientos en este recorrido.